¿Qué tal amigos? Soy ElPoncho, bienvenidos a Homebots y en esta vuelta vamos a estar haciendo la revisión del que salió segundo en la primera selección de los fanes. En este caso estamos hablando de la figura de Sideswipe que pertenece a la línea Transformers, War for Cybertron, Siege. Muy bien amigos y seguimos con la tercera revisión de la línea de Siege. En este caso le tocó a nuestra querida Lamborghini Roja, nuestro querido amigo Sideswipe, que en esta vuelta viene con un formato de Lamborghini Cybertroniana, con muy buenos detalles, con muy buenas terminaciones, con una transformación interesante también que ahora vamos a pasar a ver y con un set de accesorios que ya les estoy mostrando. Además de la Lamborghini que ahora vamos a analizar, tenemos el cañón de lo que sería el hombro de Sideswipe, de color negro, y una pistolita de color rojo que si quisiéramos podemos unir para formar el cañón completo. Este es el accesorio que viene para Sideswipe, lo podemos colocar en los múltiples puertos que tiene la Lamborghini, que ahora vamos a empezar a analizar. Fíjense, un color rojo medio opaco. Si bien acá en el video se ve que es medio brilloso, es bastante mate el color, es muy bonito color, unos excelentes detalles de pintura, mucha pintura en esta figura, me gusta mucho el efecto así brilloso de la cabina, que a su vez es medio traslúcido y se ve adentro un set de detalles. El plástico de la cabina es muy frágil, muy tendiente a los rayones. Después tenemos acá un fondo negro con líneas plateadas para lo que sería esta toma de aire, muy bonito. Las llantas pintadas hermosas como están pintadas, las llantas de color plateado, muy muy lindo. Toda la pintura de la figura es muy cohesiva, es decir, hay muchas partes que sí son de plástico de color y otras partes obviamente que son pintadas y a pesar de eso no tiene el efecto que aparecen en otras figuras que se nota la diferencia entre los colores. La verdad que la terminación es impecable. Me encanta el modo auto, una reminiscencia total a lo que sería su contraparte de la G1. Bueno, muy bonito, del lado de abajo, todo muy bien oculto, apenas se ve parte de la cara acá, las piernas no se ven, los brazos no se pueden llegar a ilucidar un poco por acá, pero la verdad que resuelve el modo robot de una manera increíble. Y ya rapidito vamos a traer un par de figuras para hacer la comparativa. Por un lado vamos a traer compañero de Wave y de línea, revisión anterior, ganador de la elección de los fans. Estamos hablando de Hound, sí, me lo vamos a dejar para que vean cómo quedan. Y así como en modo robot escala muy bien, en modo alterno también escala muy, muy bien. Es decir, si Hound es un auto de combate y por ahí Zyzo es un auto más, entre comillas, de cash o más deportivo, fíjense que el tamaño queda fantástico. Me parece bien que al ser Hound un todoterreno tal vez, es un poco hasta incluso más alto, tiene unas cubiertas más grandes. La verdad que están muy bien resueltos el tema de las escalas entre la línea, tanto en modo alterno como en modo robot, y en lo personal me pone muy, muy contento. Vamos a retirar a Hound y vamos a volver un poquito en el tiempo. Voy a traer otro Deluxe, en este caso de Combiner Wars, este es Steel Boys, que tranquilamente podría haber sido, dentro de este molde, otro repaint más, podría haber sido tranquilamente Sideswap, ya que también es una especie de Lamborghini Cibertoniana. Acá podemos ver que realmente el tamaño es mucho más grande, es de la escala de las antiguas líneas de Generations. Tenemos la siguiente figura que es fantástica, su versión de Classics. Ahí tenemos al viejo Sideswap. Hermoso molde, excelente molde también, una gran cantidad de detalles. Y una cosa que estaba viendo y que me llamó la atención mientras preparaba esta review, es que la transformación entre las dos figuras no es tan diferente, y particularmente no es tan diferente en la parte de las piernas. Y eso me llamó la atención, porque hay que hacer ese juego de 180 grados, doblar las piernas hacia adentro. La verdad que me puso muy contento el hecho de que las transformaciones en cierta forma, en cierto punto, sean similares. Y hablando de transformaciones, vamos a comenzar con la transformación de Sideswap to Siege. Es una transformación bastante entretenida, con un set de pasos también bastante interesantes. Vamos primero a tomar estos paneles y los vamos a tirar hacia afuera, de esta manera. Estos paneles se enganchan acá, con este tab que está acá, enganchan en este slot que está acá. Vamos a hacer ahora la apertura de estos dos paneles, que ahí se ve el tema del Battle Damage. Están discutidos, a mí me parece que era bastante interesante. Ahora vamos a ver el modo robot. Vamos a levantar de acá y vamos a quitar estos paneles hacia afuera. El enganche que tiene son estos dos tabs que están acá, sobre estos slots. Es un enganche muy muy fuerte cuando viene de fábrica. Ya apenas lo saqué de la caja, tenía miedo de transformarlo porque había que hacer mucha presión para cerrarlo. Y ponerte mucha fuerza para abrirlo. Pero después de hacer un par de veces las transformaciones, ya queda mucho más accesible el tema del encaje. No queda tan duro de sacar. Vamos a tirar hacia afuera las piernas, de esta forma. Y vamos a hacer que estos dos paneles que están acá, que en realidad son una especie de hinge, empujen los pies, que no sé si llegan a ver, que están ahí adentro. Entonces vamos a hacer un poquito de fuerza y vamos a hacer que se levanten los pies. Este es un truquito que muchos reviewers que lo hicieron por internet para poder sacar los pies de forma más fácil. Y de esta manera ya tenemos casi terminada la parte de abajo. Para continuar con las piernas, tengan cuidado con estos agarres. Esto lo que hay que hacer es un agarre de fricción. Hay que hacer esta pieza para atrás y esta pieza hacia adelante. Porque tiene un pequeño diente ahí. No lo hagan hacia afuera porque seguramente se parte. Y finalmente, para terminar las piernas, cerramos este panel y cerramos este otro panel. Esta es la parte de las piernas que vi similar. Un poco similar a lo que era la figura de Classics. Ahora para terminar la parte inferior, giramos 180 grados, quedando de esta forma la parte de abajo. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con la parte superior. Para esto vamos a levantar la cámara y vamos a ver cómo transformar la parte de arriba de SideWide. Con la parte de arriba vamos a hacer lo siguiente. Vamos a levantar este panel que tiene. Va a revelar ahí la cabeza. Le vamos a hacer el análisis también. Vamos a tirar hacia afuera los brazos. Y los vamos a tirar hacia arriba, de esta forma. Entonces tiramos hacia afuera, tiramos hacia arriba. Y ahora agarramos estos paneles que abrimos al principio y los cerramos de esta manera. A continuación lo que vamos a hacer con los brazos bien abiertos. Vamos a bajar la parte de la trompa que engancha en este slot con este tab. Y vamos a tratar de que calce esta parte del crotch con un pequeño slot que está acá arriba. Cuando bajemos esa parte nos vamos a dar cuenta que esto tiene el síndrome de 5 para 1 peso. Es decir, estos pequeños detalles que hacen que las figuras de Sitch, si bien son muy bonitas en diseño, no terminen de cerrar irónicamente justamente porque no encastra bien la figura. A pesar de eso, por más que yo lo mueva así, esto no se cae porque es un encastre pero que hace apenitas un poquito de roce. Entonces vamos a acomodar para terminar los puños hacia afuera, los brazos hacia abajo, los puños hacia afuera, los brazos hacia abajo. Y de esta forma amigos, tenemos a Sideswipe en modo robot. Vamos a ver ahora los detalles de Sideswipe en modo robot. Vamos a acercarlo a la cámara para ver. Primero vamos a ver la cara. Sí, el esculpido está buenísimo. Me encanta el esculpido de Sideswipe. Remindicencia total a la G1. Tiene los cuernitos que tiene que tener, tiene los colores en la cara que tiene que tener. Tiene los ojos azules, tiene la cara plateada. Me parece un laburo de esculpido muy, muy, muy bueno. Con respecto al resto del cuerpo, como pueden ver, todos se mantienen en este rojo medio mate. Así que tiene un brillo apenas, apenitas, no muy brilloso, bastante mate. Unas lindas proporciones, a pesar de que el pecho claramente es muy grande, por ser la trompa del auto. Muchos detalles del molde acá en los brazos, en los codos. Tiene los puertos para conectar piezas de los Waponizers tipo Kog, Brunt o Sixgun. Ahí tenemos las piernas. Tenemos un poco de efecto acá de Battle Damage. En la cintura. Las piernas de un color... La pierna y los brazos de un plástico de un color medio crema. Muy bonito el color. Más abajo, en lo que sería ya el final de las piernas. La parte de adelante, el Battle Damage. Sí, tenemos los pies pintados de plateado. Y también con un efecto ahí de Battle Damage, como si hubiese pegado una patada a alguien. Tanto de adentro. Acá se ve como de afuera. Muy lindos detalles. Muy bonitos. Sí, la parte de atrás. Obviamente, todo compuesto con las partes del Lamborghini. La espalda no queda para nada grande. Ancha, por así decirlo. Si bien, sí es ancha, quiere decir, no tiene mucho espesor la figura. Eso me llama la atención. Queda muy bonita, queda muy flaquita, muy slick. Así como debería ser para este tipo de guerreros. Así que, modo robot, está muy muy bueno. Con respecto a las articulaciones, la cabeza está en un ball joint. Podemos hacer acá un 360. Puede mirar para abajo. Puede mirar para arriba. Para abajo, que no mire mucho porque si no va a quedar ahí como un... Zoom. Zoom. Porque el pecho está para la cara. Brazos, 360 grados. Sí. Podemos hacer hacia afuera. Tenemos el swivel en el brazo. El codo. Se ola bastante bien. 90 grados. Hacia adelante. Y bastante recto hacia abajo. No podemos hacer para atrás. No tiene muñeca. Porque el tema de la transformación, al ser en un eje, tiene la parte hueca y no tiene muñeca. Es hora de que Hasbro vaya hablando estas cosas y poniendo un poquito más de ingeniería para que pueda tener muñeca. No hay dedos. Los dedos están moldeados. Las piernas. Tenemos la cintura, obviamente. Hay una de las copias que tuve en mano hace un tiempo. Que tenía la cintura media floja, pero era un problema de ensamblado. O sea, yo pensé que todas las figuras iban a venir así. Y fue un tema de ensamblado de la copia en particular. En el, digamos, en el hongo que tiene acá abajo para hacerla, girar la cintura. Pero era un ensamblado particular de esa figura. Bueno, piernas hacia afuera. Patada hacia adelante. Bastante. Patada hacia atrás. También bastante. Casi 90 grados para atrás. 90 grados para adelante. Tenemos un guito ahí. Para girar ahí. Tenemos la rodilla. Y en los pies tenemos la posibilidad de hacer un tilt con los pies que abre. La posibilidad de hacer muchas poses dinámicas. Eso está muy interesante hasta ahora. Todas las figuras que salieron de Siege tienen su cuota de tobillos. Eso está interesante. Y ahora vamos a traer el arma que podemos poner en el puño. Podemos partir y darle dos armas. Vamos a dejar la negra acá. Vamos a cortar la roja acá. ¿Ve? Están las armas. Pero creo que lo que vamos a terminar haciendo todo finalmente es... Tomar el arma. Y con este tab. Ahí con este tab. Colocarla. En estos slots. De los hombros. Y darle lo que sería el look a la G1 con el misil en los hombros. Y a continuación vamos a hacer la comparación en modo robot. Primero, nuevamente con compañero de Wave y de línea. Hound. ¿Sí? Para que vean ahí cómo quedan en lo que sería la escala DILAX de Siege. Muy buena escala entre las dos figuras. Muy lindo tamaño. La verdad que está muy interesante la propuesta. Vamos a ir ahora con Streetwise. Que va a ser un poquitito más alto. ¿Sí? Recuerden que esto es de Combiner Wars. Y finalmente vamos a traer a Sideswipe de Classics. ¿Sí? Para que vean ahí. Si ya de entrada todos sabemos que el Sideswipe de Classic era un DILAX un poquito más alto. Pero para que vean ahí cómo quedan las comparativas en modo robot. Y llegando al final de la review. Algunas palabras para cerrar el video. Personalmente pienso que Sideswipe es hasta ahora uno de los mejores DILAX que nos ha ofrecido Siege. Entiendo que Hound gusta mucho. Tengo mucha gente. Incluso a ustedes les gustó mucho más Hound para hacer la revisión. Pero personalmente mi corazoncito está con Sideswipe. Un excelente modo alterno. Con muy buenos colores. Con muy buenos detalles. Un muy buen modo robot. Salvo por el problema del crotch que queda un poco flojo. Pero me parece una figura impecable. Creo que a mi un BILT entender una de las mejores figuras DILAX que vamos a encontrar dentro de la línea de Siege. Muy bien amigos. Esto fue la revisión de Sideswipe de War for Cybertron Siege. Y los espero en el próximo video aquí en OnMyVox. Un saludo a todos. 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 Gracias.